He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el chuchal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa Ya me alejo de tu casa Y me voy Y me voy yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu casa natal Por tu casa natal Solo telarañas que teje el chuchal Y el rosal Y el rosal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar? ¿A buscarte? ¿A buscarte? Tu amor